Vamos a encontrar el área del trapecio en metros cuadrados. Entonces, lo primero que podemos notar aquí es que las dimensiones no están en metros. Esta longitud está en centímetros, y estas dos longitudes están en kilómetros o kilómetros. Comenzernos convirtiendo todas las unidades a metros. Primero vamos a convertir 1200 centímetros a metros. Podemos reconocer eso porque si en centímetros es igual a un metro, 1200 centímetros equivalen a 12 metros. Pero en caso de que no reconozcamos esto, muestremos la conversión multiplicando por una fracción unitaria. Entonces, para comenzar, escribiremos 1200 centímetros como fracción. Con un denominador de 1. Vamos a multiplicarlo por una fracción unitaria. Haremos la fracción igual a 1 para convertir centímetros a metros. Ahora para la fracción unitaria. Porque si en centímetros es igual a un metro, y no queremos centímetros en nuestra respuesta, escribiremos centímetros en el denominador y metros en el numerador. Y de nuevo, la conversión es de un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, debido a que estas longitudes son iguales, esta fracción es igual a 1. Pero observe como las unidades tienen centímetros se simplifica. Y ahora si multiplico tendríamos 1.200 divididos por 100 metros. Que equivale a 12 metros. Entonces ahora sabemos que 1200 centímetros equivalen a 12 metros. A continuación, convertiremos 0.02 kilómetros a metros. Entonces escribiremos 0.02 kilómetros como una fracción con un denominador de 1. Nuevamente lo multiplicaremos por una fracción unitaria para convertir kilómetros o kilómetros a metros. Como no queremos kilómetros en nuestra respuesta, escribiremos kilómetros en el denominador y metros en el numerador. Y nuevamente, la conversión es de 1.000 metros equivalen a un kilómetro, por lo que tenemos 1.000 metros sobre un kilómetro. Las unidades de kilómetros se simplifican. El 0.002 veces 1.000 es igual a 20. Entonces tenemos 20 metros. Entonces esta longitud es igual a 20 metros. Y ahora convertiremos 0.025 kilómetros a metros, que deberíamos reconocer que serán 25 metros, pero vamos a mostrarlo. 0.0025 kilómetros sobre 1. veces la fracción unitaria, 1.000 metros sobre 1 kilómetro. Nuevamente, observe cómo se simplifican las unidades de kilómetros. El 0.0025 veces 1.000 es igual a 25. Dándonos 25 metros, entonces esta longitud es de 25 metros. Ahora que tenemos las unidades correctas, la línea de un trapecio es igual a la mitad de Wendy B sub 1 más B sub 2. veces H, donde B sub 1 y B sub 2 son las longitudes de las dos bases, que son los dos lados paralelos y H es la altura. Observe cómo todavía no tenemos la altura de el trapecio, que sería esta distancia aquí. Pero observe cómo al dibujar la altura H, ahora tenemos un triángulo rectángulo aquí a la izquierda porque este es un ángulo recto. Y esto es en realidad un triángulo rectángulo especial porque este ángulo es de 90 grados, este ángulo es de 60 grados y, por lo tanto, este ángulo agudo en este triángulo rectángulo especial sería de 3 grados. Y cualquier triángulo rectángulo 30-60-90. Será proporcional al triángulo rectángulo donde la pata corta tiene una longitud de 1, la hipotenusa tiene una longitud de 2, la pata larga tiene una longitud de raíz cuadrada 3. Entonces, debido a que este triángulo rectángulo es proporcional a este triángulo rectángulo, podemos establecer una proporción para determinar la longitud de esta pata aquí, lo que nos dará la altura del trapecio. Observe cómo esta altura corresponde a la pierna larga en este triángulo rectángulo 30-60-90, por lo que podemos decir que H es la raíz cuadrada 3, ya que sabemos la longitud de este. La hipotenusa es 12, y la longitud de esta hipotenusa es 2. De nuevo, podemos decir que H es la raíz cuadrada de 3 como 12 es 2. Y ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver para H. H multiplicado por 2 debe ser raíz cuadrada igual 3 veces 12. Entonces tendríamos 2H igual a 12 raíz cuadrada 3. Y para resolver H dividiríamos ambos lados entre 2. Entonces tenemos H, la altura, es igual a 6 raíz cuadrada 3. Entonces, ahora sabemos que la altura H es igual a 6 raíces cuadradas de 3 metros. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el área del trapecio. El área es igual a la mitad de la cantidad B sub 1. Más B sub 2, que sería 25 más 20. veces la altura, que ahora sabemos es 6 raíz cuadrada 3. Entonces tenemos el área igual a la mitad por 45. Por 6 raíz cuadrada 3. Observe que los 6 y los 2 comparten un factor común de 2, por lo que los 2 se simplificarían a 1. Los 6 se simplificarían a 3, por lo que el área exacta será igual a, 45 veces 3 es igual a 135. Entonces el área exacta es 135 raíz cuadrada 3 metros cuadrados. Ahora veamos también una aproximación decimal para el área. Para hacer esto usaremos la calculadora. Entonces ingresaremos 135 veces la raíz cuadrada 3, ingrese. 3 Enter A dos decimales esto sería aproximadamente 233.83 metros cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil. Horaíz cuadrada 4 Alcádate